El hijo de Juana, el joven Renato Salió esa mañana muy tieso, muy maco Con pantalón corto, corbata, la moda, sombrero encintado Y chupa de boda, muchacho no salga el negrita mamá Pero él hace un queso y orondo se va Yo en el camino un rato, un vecino y le digo Amigo venga usted conmigo Visitamos juntos a Doña Ramona Y ahora en francachela, y ahora con mi nona A poco llegaron y avanza rato Me estiras el cuello con el algafón Luego se te golpea y pregunta quién es Doña Ramona besa usted los pies Está usted en casa, sí señor, sí estoy Y celebro mucho ver a ustedes hoy Estaba en mi oficio hilando algodón Pero eso no importa, bienvenido son Se hicieron la veña, se dieron la mano Y dice el rativo que más de verano Mi amigo el deber de rabia de calor De ver de cerveza, hágame el favor Se dieron la veña, se dieron la mano Y dice el rativo que más de verano Mi amigo Renato, rabia de calor Démele cerveza, hágame el favor Y en tanto que el pillo consume la carra Mando a la señora a traer la guitarra Y el renaco a Quito le pide que cante De ver si tos alegre con nada elegante Hoy de mil amores lo hiciera señora Pero es imposible darle el curso ahora Que tengo el gandate más seco que sopa Y me aprienta mucho esa nueva ropa Lo siento infinito, responde fiar rata Abloquece un poco chaleto y corbata Y yo mientras tanto les voy a cantar Una cancioncita muy particular Más estando en esa brillante función De baile, cerveza, guitarra y canción La gata y sus gatos salvan el umbral Y vuelva hacia aquello el juicio final Doña Gata vieja trinchó por la oreca Y el niño ratico mollándole bola Y los niños gatos a doña Ramona Uno por la pata y otro por la cola El viejo Renato mirando ese asalto Tomó su maleta de un tremendo salto Y abriendo la puerta con mano y narices Se fue dando a todos noches muy felices Y siguió saltando tan alto y a prisa Que perdió maleta, rasgó la camisa Le coló en la boca de un pato tragón Y él se lo emboluchó de un solo estirón Y así concluyeron uno, dos y tres Ratón y ratona y la rata después Los gatos comieron el patoceno Y mamita Juana sola se quedó Vaya mi Renato ¡Ey! 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 ¡Ey!